¡Sofonías! 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 Los capítulos que hablan del rey Josías también incluyen, cuando habla del sacerdote Sofonías de aquel entonces, es este mismo Sofonías. Así es de que estamos hablando de una época en la cual el pueblo de Dios estaba a punto de ver la cautividad. Vimos en la mañana que el pueblo de Dios, por su rebeldía, por ser rebelde, es que llegó a ser cautivo. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Decíamos, el hecho de que primero está tu caída y después viene que alguien te recoge y te lleva no para tu casa sino que para la cárcel. Y después de eso, por ser rebeldes, saquean tu casa. Y después de eso veíamos también de que todas las cosas, incluyendo cuando saquean tu casa, que todas las cosas que tienes las pierdes. Después veíamos que le quitan la vida a tus líderes, luego te someten a un líder que no conoces. En ese caso se llamaba Gedalías. Cuando aparece al final que te imponen un rey, tú te rebelas, no te gusta, pero después viene Dios. En su infinita misericordia, 30, 40 años después, Dios te permite ver la gloria. Y eso es lo que le permitió al rey Joaquín, que también fue aconsejado por Sofonías. Es decir, Sofonías es un buen consejero. Si él tuvo ante él, si Sofonías tuvo ante sí, a un buen rey, es porque detrás de ese rey había un buen consejero. ¿No lo considera así? Claro que sí. El rey Josías se hizo acompañar siempre para todas sus decisiones de lo que la palabra de Dios le decía. Y quien era su consejero, evidentemente por vivir en la misma época y ser el sacerdote de ese tiempo, es Sofonías. Esa es la importancia de este personaje bíblico. Vamos a leer los primeros versículos. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías. Este Ezequías es el rey Ezequías, que estaba enfermo y Dios le permitió vivir más unos días. Quiere decir que era bisnieto de este hombre. En días de Josías vivió, hijo de Amón, rey de Judá. Le aparece esta palabra en el versículo 2. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá, y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal, y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová, y jurando por Milcón, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Dice el 7. Y a los que sobre los hombres de robo y de engaño. Oremos al Señor Padre, gracias te damos por permitirnos estar en este lugar para poder leer tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bueno, después de la introducción de lo que es este personaje, ahora se nos presenta un versículo que de entrada está hablando de destrucción. No anda con tintas medias ni dile a este pueblo, levántate, escucha, abre tus labios, yo hablaré por medio de ti, escucha y que Sofonía vio la visión. Es tan urgente, es tan urgente mandar el mensaje, que se ahorra toda la introducción. Entonces, por lo tanto, es necesario que nos demos cuenta de lo que viene a un pueblo que no quiere entender. Apopa no quiere entender. Apopa no quiere entender. El Salvador no quiere entender. América no quiere entender. Todo el mundo no quiere entender. Que la palabra de Dios es verdadera y que de un momento a otro entrará. Y que entrará, como decimos en buen salvadoreño, con patada al pecho, de un solo. No andará con tintas medias para poner orden en su casa. Cuando tenemos un país tan convulsionado y tan desordenado como el nuestro, se necesitan líderes que hagan las cosas urgentes. Cuando usted tiene desórdenes en su casa, se necesita un orden urgente. Cuando tenemos problemas en nuestra sociedad, se necesitan urgentemente poner en práctica acciones directas para corregir lo que no está bueno. Y es eso lo que le llegó de mensaje a Sofonías y, por supuesto, lo compartía con el rey. Y por eso es que el rey Josías empezó a quitar los altares. Empezó a quitar todo porque se le advirtió. Fíjate que mi pueblo está vestido con ropa extranjera. Ahí acabamos de leerlo. Ocupan vestimenta extranjera. Por eso dice, a los extranjeros. Porque Dios llegó a un momento en que, bueno, dice, si te estás vistiendo como el mundo se viste, a vos te voy a considerar extranjero. Acaba de decirlo. Yo les dije como se vistieran. Está hablando de los sacerdotes. Pero no es nada inapropiado aplicarlo a la forma de vestir de los hijos de Dios actualmente. No podemos ir a ganar almas con minifaldas, ¿verdad? ¿Y qué tiene este vestido? Es lo mismo, es un vestido, sí, pero es muy corto. Puede ser muy corto, pero si está muy ralo. O muy largo, pero si está muy ralo, tampoco. No se puede. Entonces Dios les había dicho allá en Levítico, y en Deuteronomia también, ¿cómo tenía que ser la vestidura del sacerdote? Y van a usar esto, y van a usar esto, y el sacerdote se vestirá así, y vamos a ponerle esto, y le vamos a poner otro. Todo eso quería el Señor. Todo tenía un simbolismo. Y vas a poner estas piedras, una de cada estilo, y lo vas a poner en el pectoral, y eso me recordará de que ahí están mis doce tribus, y vas a ocupar esto, y vas a ocupar lo otro, y vas a ocupar estos cordeles, y vas a ocupar este cinto, y te vas a poner un talit, y vas a poner una filacteria en la mano, y vas a ponerte también en la cabeza un pectoral, y vas a empezar a hacer en el pecho un pectoral, y vas a ponerte también en la cabeza un talit. Entonces venimos, el kippah, y el manto de oración, y vas a ponerte todo esto, pero de repente los sacerdotes empezaron a verse como que eran egipcios, como que eran babilonios, y ya no adoraban a Dios, decían por Jehová, pero adoraban a Milcón, o a Maloc, que es el mismo, que pedía sacrificios humanos, y Dios no había pedido sacrificios humanos. Entonces venimos a la iglesia a querer agradar a Dios, con cosas que no nos ha pedido. Dios no nos ha pedido muchas cosas, pero nosotros estamos acostumbrados a hacerlas. le damos ayunos, ¿y de qué sirven los ayunos? Le entregamos sacrificios, ¿y de qué sirven? Vamos a las montañas a dejar alimentos, ¿y de qué sirven? Recolectamos conflitos, ¿y de qué nos sirven? Vamos a ir al estadio, ¿y de qué sirven? Y vamos a ir a una noche de fe, a alabar al Señor, ¿y de qué te sirven? Si cuando el Señor te vea vestido, va a decir, y así viene. Y con mucho respeto a todos los cantantes que vamos a ver allá, peludos y mal vestidos, y socaditos los pantalones, porque más de alguno va a llegar con unos pantaloncitos de esos, bien apretaditos, enseñando casi los genitales, bien apretaditos, slim fit, está bien, están jóvenes, pero Dios preguntará, ¿así te mandé a vestir? ¿y para qué le van a poner humo? Pero va a haber humo, no se preocupe, y todos nosotros vamos a estar levantando las manos, poniéndote a los pies, y nos vamos a poner a chillar algunos, pero cuando no te estén dando la Biblia, después de la chillada, y estés haciendo cola, vas a estar reclamando, y vas a estar protestando, en el mismo día, y dos horas después, cuando la hermanita que viene con todas dificultades, porque tiene ya 80 años, no se pueda bajar rápido del bus, y le tengamos que ayudar, tú vas a estar diciéndole al motorista que se apure, en la misma noche, eso es el pueblo, entonces Dios te dice, ¿para qué quiero esa ropa? ni tampoco nos ha pedido corbata, esto lo podemos quitar, y la palabra siempre va a ser igual, una vez una persona, yo antes usaba saco para predicar, pero llegué a comprender que, no aguanto hermano, yo soy una persona que padece de calor, no es que ando sudando, sino que padezco de calor, es decir, el calor me sofoca, yo creo que a todos el calor nos sofoca, pero a mí me desespera, y mi temperamento cambia, así como un poquito hostigoso, ¿de acuerdo? así como que no, no me hable, porque no estoy bien, de veras, de veras le digo, eso sí sucede, es un problema que tengo, no sé de qué, si de salud, o de temperamento, o de bravura, o de algo que ha de ver en mí, entonces dejé de usar saco, y a veces no quiero ni usar corbata, y una vez alguien se fijó por televisión, y dijo, un pastor que predica sin saco, que era yo, ah, el de un pastor que predica sin saco, se fijan en el saco, y ya cuando no tenga corbata, porque un día me la voy a quitar, y ya no voy a predicar con corbata, ¿por qué pastor? porque vi que me soca este botón de aquí, y no me lo aguanto, cuando voy creciendo, no de altura, sino que de anchura, y la camisa es 14 y 15, anótelo, el número de camisa ya no pega, entonces necesito estar más tranquilo, pero ahí dice, empezaron a vestirse como el mundo, ah, porque después de no ponerme corbata, me voy a poner blue jean, oye, y el otro año, me pinto el pelo, ¿de acuerdo? ¿y qué tal si me dejo crecer la barba? van a decir que se quiere parecer al pastor, a él le luce, a mí no, yo cuando me la dejo crecer, parezco talibán hermano, yo soy hijo de un árabe, de nieto de un árabe, y cuando yo me he puesto turbante allá en palestina, yo me confundía entre los palestinos, de veras, ya entre los jordanos, estábamos como que estábamos en el mismo ambiente, ya el vestimiento había cambiado, entonces la Biblia me dice, que Dios observa, y es tan urgente el mensaje, que le dice, destruiré, al hombre, y a las bestias, porque el hombre, contaminó la tierra, en Génesis 3, 17, dice, que maldita sea la tierra, por tu pecado, y en el libro de Romanos, también, así como Moisés, comienza diciendo, escribiendo la historia bíblica, y pone en Génesis 3, del 16, 17, 18, por ahí, que la tierra está maldita, por el pecado del hombre, también, el apóstol Pablo, comienza su libro de Romanos, diciendo, que toda obra de la mano de Dios, ha sido hecha corrupción, por medio del pueblo, que él ha instituido, y toda obra de parte del hombre, destruye la naturaleza, Dios sabe, cuál es nuestra condición, Dios sabe, dónde estamos parados, él no conoce, destruiré, los hombres, las bestias, destruiré, las aves del cielo, y los peces del mar, Dios está irado, en este momento, y cortaré, a los impíos, y raeré a los hombres, de sobre la faz de la tierra, dice Jehová, entonces, lo primero, que usted tiene que ver, en el libro de Sofonía, es que, es urgente, enviar el mensaje de destrucción, pero así como es urgente, un mensaje de destrucción, tiene que ser urgente, tu cambio, urgente, las decisiones, que vas a empezar a tomar, para corregir, lo que no estás haciendo bien, porque Dios, no se va a detener, de destruir, porque él no puede mentir, y en la tiempo de Sofonía, todo se destruyó, 40 años después, 50 años después, no había nada, de lo que había quedado, la Biblia dice, que barrieron, con toda Jerusalén, y con toda Judá, y con todas las puertas, y destruyeron la ciudad, y le pusieron más muros, y aquellas puertas, que estaban en Jerusalén, en el tiempo antiguo, eran 8, después eran 12, porque había algunas, que quedaron en medio, porque los muros, se extendieron, hay una puerta, que le llama del pescado, ya la vamos a leer, había otra puerta, que da al oriente, hay una puerta, muy hermosísima, que se llama, puerta de Damasco, y hay otra puerta, esa puerta de Damasco, es porque, cuando usted sale de ahí, va para Damasco, correcto, pero al entrar, por esa puerta, entra por los mercaderes, exactamente, usted solo entra, y lo primero que encuentra, es mercado, dentro de Jerusalén, y unos callejones, y todo eso, y la gente, allá tienen una costumbre, de fumar, unas hierbas, y lo ponen bien trip, a uno, la probó pastor, no, le estoy contando, amén, que yo veo a los hombres, bien trip, ahí, y ellos se reúnen, y le ponen, algunas especies, aromáticas, y tienen un gran, cuchumbo, allá abajo, y una gran pipa, hermano, larga, como de un metro y medio, desde aquí, está ahí, las hierbas, y todo, y sale una pajilla, larguita, larguita, hasta llegar a una puntita, y usted va a ver a la mar, ahí, me dan ganas, de ponerme a la par de ellos, amén, y me dan ganas, de estar ahí, pero no, y de que esta hierbita, estas son unas granadas, y les deshacen ahí, otras con limón, otras con esto, pero que llevan las hierbas, no lo sé, pero la gente está bien emocionada, bien ida, y usted va a ver mercancías, y va a ver de todo tipo, entonces dice Dios, te van a saltar la puerta, saltar la puerta, robarte, y a todos los que roban, y a todos los que les saltan la puerta, y entrarán por un lugar, y saldrán por otro, entonces entraban por la puerta de Damasco, y salían por la puerta del pescado, allá por la puerta de Herodes, allá por donde está el templo, y allá habían también otras puertas, que iban para Maifa, entonces la gente viene, y empieza, y a Máctez, aquí le dice Máctez, pero es la misma palabra, entonces dice la Biblia, en el versículo número 4, extenderé mi mano sobre Judá, y sobre los habitantes de Jerusalén, estos somos nosotros ahora, porque nosotros somos el pueblo de Dios, y extenderé de este lugar, los restos de Baal, exterminaré los restos de Baal, y el nombre de los ministros, idólatras, ay hermanito, con sus sacerdotes, ¿por qué? porque Dios ya no estaba viendo una diferencia, entre lo que eran los sacerdotes paganos, y los sacerdotes de Dios, entre lo que el mundo hace, y lo que hacemos los cristianos hoy, lo mismo que el mundo hace, hacemos nosotros, le aseguro que más de alguna iglesia, este día puso cachiporras, le aseguro que alguna vez, algún pastor, ha de haber subido cachiporras, o ha de haber tenido cachiporras, en sus templos, ay para, pues sí, porque es el 15 de septiembre, y hay que traer las cachiporras, dele con todas las cachiporras hermano, que lo van a cachiporrear a usted, y quien lo va a cachiporrear, el Señor, porque traían, dice, versículo número, 5, y a los que están sobre los terrados, las casas, todas tenían un plafón, en Jerusalén, las casas, se acuerda que la historia de Jesús, cuando llevan a un hombre paralítico, y lo suben, por la subida, por la parte de afuera de las casas, en Jerusalén, hay graditas, o a un costado, hay graditas, que dan al techo, las gradas no están por dentro de la casa, están por fuera, y eso servía para cualquier persona, que quisiera, pernoctar, y tenía acceso, para los animales, también servía, usted tenía las cabritas, las subía al techo, o sea, que las casas, tenían una buena porción de, de techo, de plafón, para que la gente, pudiera, accesar a la parte superior, pero la gente, ya no accesaba, simplemente por accesar, empezaban a ver las estrellas, y empezaban a adorar las estrellas, entonces dice, a los que suben a los terrados, pero ya no para cuidar sus animales, ya no para meterle paja, al techo, y que se ponga más fresco, no, suben, así como cuando nosotros nos escondemos, en un baño, así como cuando nosotros estamos en el empleo, y nos están pagando ocho horas, y usted se pierde media hora, en el baño, ¿qué está haciendo media hora, orinando? Mentira, usted está hablando por teléfono, mentira, usted está chateando, mentira, usted está fumando marihuana, entonces la Biblia dice, y a los que sobre los terrados, se postran al ejército del cielo, sobre los terrados, se postran al ejército del cielo, adorando la luna, adorando las estrellas, porque las estrellas adivinan, porque las siete cabritas, son la osa menor, entonces hay una osa menor, y hay una osa mayor, y allá en el cielo, ya el hombre dijo que mira, un león y un oso, y la osa mayor, y hay otros que dicen que, si usted pone las estrellas aquí y así, aparece Sagitario, y que usted le pone esta estrella, con esta otra y esta otra aquí, y esta otra, y otra otra aquí, así ve, ese es cáncer, entonces adoran, y les piden, que donde está su amor, y viene y le consulta a usted, a don Walter Mercado, y él le dice que la ama, porque hay mucho, 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 mucho amor, y usted está creyendo en el horóscopo, a los que se suben, siendo cristianos, van a consultar los agoreros, siendo cristianos, todavía andan consultando a los brujos, entonces viene Dios y dice, mire, 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 voy a destruir, a los hombres y a las bestias, porque ustedes, y porque es la bestia, y porque se la va a desquitar con las aves, y porque se la va a desquitar con los animales, porque adoran a los leones, porque adoran a los cangrejos, porque adoran a las serpientes, y que tiene que ver los animales, eso, eso es lo que tiene que ver, y voy a destruir las estrellas también, sabía usted que cuando Cristo venga por nosotros, y después haga la nueva Jerusalén, ya no van a haber estrellas, ya no va a haber sol ni luna, ya no habrá necesidad, ya no van a ver eso, porque capaz hay en el cielo, y empieza otra revuelta, igual a la que hizo Satanás, y usted va a venir, y le va a creer a Satanás, y va a ser creedor de las mentiras, porque se subió a los terrenos, hay que saber entender estas letras, ah, solamente se le aplica al Antiguo Testamento, mire que mala esa gente, adoraban a Baal, pues si, pero nosotros también tenemos un televisor, que lo adoramos, HD, full HD, for HD, no sé qué dice ahí, señal HDMI, oye, ¿cómo es cierto eso? ahora vamos a tener televisión, satelital, digital, entonces todos estamos migrando a lo digital, porque si no, no nos vamos a ver, que mira que desgracia, y yo no lo puedo ver a usted, yo no necesito eso, para estar hablando con Dios, no se necesita el internet, para estar hablando con el Señor, se necesita orar, leer su palabra, que es lo último que estamos haciendo ahora, ya no estamos leyendo, por eso lo he puesto a leer toda la Biblia aquí, a los que vienen temprano, y quizás voy a pasar eso al final del culto mejor, porque los que vienen tarde no saben que estamos leyendo toda la Biblia, vamos por el capítulo 11 del libro de Génesis, vamos a leer toda la Biblia, y esa locura pastor, ahora estábamos leyendo la genealogía, de, de quien era, de Noé, ay hermano, unos nombrecitos que aparecen ahí, prostíforo, ceníforo, asmirroaín, juliaín, abdalaín, amén, cesarín, y de donde salieron mis nombres, roquín, de donde sale, tanto invento, y ahí hay que buscar los nombres bíblicos, hay uno que se llama más, imagínense, más se llama, y usted ya va por, este, nombres así actuales, que ya no tienen nada que ver, empieza usted a buscar nombres rusos, Carliskov, Carlos se llama hombre, o no, André, André se llama, ¿por qué le puso el Job al final? Anderson, André se llama, ¿por qué le puso Anderson? como que sueco el nombre, es lo mismo, pero no queremos imitar, queremos ver las estrellas, queremos adorar, queremos ver lo que el mundo tiene, y empezamos a llenarnos del mundo, del mundo, del mundo, del mundo, y lo estamos trayendo a la iglesia, de tal manera, que después ya no se distingue, ¿qué es lo que es esto? si es una iglesia, o es un club, ya no sabemos, los que suben a los terrados, y se postran al ejército del cielo, y a los que se postran, jurando por Jehová, y jurando, estos están más, más mal que otros, juran por los dos ya, por Jehová de los ejércitos, y también por su Dios, a Jehová orando, y con el mazo dando, me mire, que bonito, si no me harto, como si no trabajo, no me harto, me mire, que bonito, versículos que te he aprendido, mire que bueno, a Jehová, lo está mezclando, con todo lo demás, le pide a Dios, pero dice que usted va a hacer, le pide, usted le pide justicia a Dios, pero usted se quiere, va a comprar el arma, y se acaba el marido, cuidadito, le pido a Dios, y le pido al mundo, y a mi Dios también, y a los que se apartan, en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová, ni le consultaron, no le da, ni le viene, venir a la iglesia, o dejar de oír, o dejar de ir, le da igual, como cuando dejan de venir, no pasa nada, ese es el problema, más grande, que le pasa al ser humano, cristiano, que dejó de venir, no me pasó nada, fíjate, fíjate que esta semana, no fui a la iglesia, pero tranquilo, es que como fui a trabajar, ya van dos semanas, si usted solo viene una vez por domingo, y un domingo trabaja, va a venir a los 15 días, a los 15 días usted va a venir, reclamando, porque usted ya no está lleno, porque usted estuvo enfermo, digamos que estuvo enfermo, no me diga que estuvo viendo televisión toda la semana, el canal 72, y el canal, mentira, usted estuvo viendo deportes, usted estuvo viendo noticias, usted estuvo viendo películas, de vez en cuando, vio un sermón, y se aburría, y como le habían dado un control, ahora desde aquí, estamos chiches, antes por lo menos hermano, ir a cambiar un canal, costaba, porque el televisor tenía perilla, y teníamos unas antenas en el techo, que teníamos que andarla buscando, a ver donde pegaba la señal primero, y ahí dejala viejo, y eso es cierto, los jóvenes de ahora, si no es bluetooth, no caminan, no es mentira, antes nos subíamos al techo, poníamos una antena de conejo, abajo en el televisor, y una antenita más diferente, y todos, no me diga que no, era un platito, que tenía dos antenas, si o no, y la poníamos encima del televisor, entonces el televisor empezaba, chich, usted llegaba, y la movía, y a veces cuando usted se movía, se volvía a desactivar, entonces la mujer le decía, ahí quédate viejo, y usted uno estaba deteniendo, mientras estaba viendo la novela, uno estaba allí, vaya vaya, ya pasó el capítulo, quítate viejo, ya movía, y él cuando estaba viendo películas, estaba viendo partidos, hacíamos lo mismo, Argentina 78, cómo lo echamos, en blanco y negro, viendo a Kempe, viendo a Johan Cruyff, cómo lo mirábamos, poniendo la mano en el televisor, tocando la parte de atrás, de un churistillo, que va para la antena, mientras otro se subía, y cuando se bajaba, ya habían metido el gol, ay Dios mío, no vio, antes no había repetición, cambiar el canal, era un gran problema, ay ahora, si no tiene 100 canales, usted en el, en el cable, usted está bravo, si antes solo teníamos 6, 2, 4 y 6, el 8 y el 10, y el 12, muere, queríamos ver, el canal 15, teníamos que pasar, la del 12, la tenían que pasar, a una letra que decía, U, UHF, y después tenía, del 13 al 21, nada más, por eso es que salió, el canal 21, porque hasta ahí, llegaban los canales, y por eso es que salió, el canal 12, porque hasta ahí, llegaban primero, después abrieron, las frecuencias, hermano, pero y todo eso, para qué nos sirvió, para alejarnos, más y más de Dios, ahí es donde aprovechó, el pastor general, y metió el canal 17, que era un canal, donde pasaban lucha libre, y ese es el que miraba yo, el canal de las estrellas, bravo, cuando lo quitaron, yo estaba, y yo quitaron la lucha libre, y hoy están pasando, un cristiano, ya no lo miraba, no molestaba, las cosas de Dios, y al final dice la Biblia, mire esto, esto es importante, y el día del sacrificio, de Jehová, castigaré a los príncipes, y por qué el día, del sacrificio de Jehová, porque el mismo día, del sacrificio de Jehová, ese mismo día, la gente ya no se estaba vistiendo, como sacerdote, de la casa de Dios, y a los hijos del rey, y a todos los que visten, vestido extranjero, así mismo castigaré, en aquel día, a todos los que saltan, la puerta, a los que llenan las casas, de sus señores, de robo y de engaño, te viste diferente, eso ya lo expliqué al inicio, y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor, desde la puerta del pescado, y aullido, desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento, desde los collados, aullada, habitante de Mactés, porque todo el pueblo, mercader es destruido, destruidos son todos los que traían dinero, ¿cuánto valías? ¿cuánto costaba tu trabajo? ahora Dios no te quita el trabajo, te quita el que te alimenta, del trabajo, quiere decir que los empresarios, fuera, ¿cuánta gente dejará de venir los domingos, cuando abran la plaza, mundo, norte, a popa? lo he estado diciéndote hace días, yo voy a estar muy contento, cuando usted tenga trabajo, pero muy decepcionado, ya no verle, porque usted va a trabajar arduamente, está bien, trabaje arduamente, trabaje, no hay ningún problema, pero no deje de venir a la casa de Dios, porque allá en el trabajo, se va a enamorar, cuando usted trabaje, haciendo hamburguesitas, se va a enamorar de la que, trabaja recogiendo los platos, y allí en el mismo lugar, nos van a poner grandes pantallas, de televisión, para estar en los restaurantes, food cart, food cart, ¿dónde está? en el food cart, ¿de dónde? de a popa, a mí, no de a popa, ¿y qué está viendo? hay que en el frente del Cinepoli, o del Cinemark, no sé cuál van a poner, dependiendo quién es el dueño, creo que va a ser Cinepoli, por el dueño, porque es el mismo dueño de todo, entonces los mercaderes, van a ser quitados, para que no haya empleo, porque ahí dice, porque todo el pueblo mercader es destruido, destruidos son todos los que traían dinero, aunque usted no lo crea, pero esto sucederá, Apocalipsis capítulo 11, lo aclara, que los mercaderes, desaparecerán en un solo día, acontecerá en aquel tiempo, está hablando de dos tiempos, el tiempo cercano a Jerusalén, para ser destruido, y el tiempo futuro, de la batalla de Armagedón, escudriñaré a Jerusalén, con linterna, y castigaré a los hombres, que reposan tranquilo, mire esto, como el vino asentado, como están los hombres, como el vino asentado, que ya no se mueve, los cuales dicen en su corazón, Jehová, ni hará bien, ni mal, eso quiere decir, no sirve para nada, a eso llegará el hombre, por eso es que es urgente, hacerle caso a su fonías, me refiero, la palabra de Dios, que fue, dada por medio de su fonías, cuidado mi amado hermano, y cerramos diciendo, cercano está el día, de grande, grande de Jehová, cercano y muy próximo, cercano y muy, próximo, es amarga la voz, del día de Jehová, gritará, gritará allí, el valiente, por más que usted se la pique, eso es lo que está diciendo, hermanos, este libro, nos tiene que enseñar, es cortito, solo tiene tres capítulos, no lo vamos a aburrir mucho, pero lo que sí le digo, que me gustaría que lo lea en su casa, es fácil de entender, no es complicado, simplemente con la explicación, que ha oído ahora, usted ya puede ir relacionando, los acontecimientos, relacionar su vida, con lo que pasó allá, y compararla, con lo que usted puede hacer, en el día de hoy, con algo contemporáneo, y después, si no entiende algo, que futuro, trasládelo, al tiempo de la venida de Cristo, y este libro, le va a salir, pero perfecto, en su mente, de tal manera, que usted va a necesitar, urgentemente, hacer cambios en su vida, desde su vestido, vestimenta, en adelante, no podemos vestirnos, como el mundo, ni estar consultando, al mundo, porque esto, es el motivo, que Dios encontró, para escoger a su fonía, y decirle, háblales, urgentemente, ni le des introducción, démele un fuerte aplauso, a nuestro Señor, Padre, gracias, déselo bien hermano, para él es, gracias, gracias, Gracias por ver el video.